La cantante pop Rihanna quiso subir la temperatura de una campaña, esto en Irlanda del Norte, en el tranquilo poblado de Ballyrover, pero fue rápidamente censurada por el dueño del campo donde estaba filmando su nuevo video musical. Ella fue censurada después de que la encontraran en toples, rodeada de un equipo de filmación en un descampado al costado de la ruta en Nordau. Según el sitio Belfast Telegraph, al parecer el granjero de la zona, llamado Alan Graham, pidió a las autoridades locales que obligaran a la cantante a taparse. Esta morena sensual está de visita en Irlanda del Norte, donde tiene tres fechas pauteadas y de paso decidió recolectar imágenes para el video de la canción Be We Found Love, pero la obligaron a taparse, según nos cuenta este sitio web, porque a un granjero le molestó que Rihanna estuviera en toples.